El análisis de las distintas presentaciones que hicieron los diversos sectores que tienen que ver con la actividad del taxi. Siempre tenemos que recordar que la actividad del taxi, en particular acá en la ciudad de Posadas, tiene varios interesados en una sola actividad. Usted tiene por un lado, y acá veo que están presentes, los señores propietarios, es decir, los empresarios, los que tienen los coches y que luego alquilan. Están también presentes los choferes que alquilan esos autos. Ya son dos intereses totalmente contrapuestos. Tienen los peones de taxi, tienen los que están en los sindicatos, los que están en la cooperativa. Hay también propietarios que manejan sus propios autos. ¿Y por qué hago este análisis? Porque cada uno presenta, digamos, un análisis de acuerdo a su visión de la situación. Y en esto hay que ser muy claros. No podemos dejarle contentos a todos y no hay que dejar de tener en cuenta al vecino, que es el que termina pagando eventualmente una tarifa. Lo que vamos a hacer hoy es escucharlos a todos en audiencia pública. El servicio de taxi es un servicio público, como tal cualquier eventual análisis de costo tiene que ser por audiencia pública. Estamos cumpliendo la normativa vigente por tercer año consecutivo. En mi función de Presidenta de la Comisión de Transporte estamos en esta situación. Por decisión del señor Presidente, por decisión del señor Presidente de la Comisión de Legislación, el doctor Arjol, voy a ser yo quien presida. En realidad la normativa dice que tendría que presidir el doctor Arjol, pero él entiende que somos nosotros los que conocemos más el área. Nos va a acompañar, sí, pero la presidencia va a ser nuestra. Y lógicamente, luego de escuchar a las partes, después en una sesión especial, en una reunión especial de comisión, vamos a analizar y eventualmente daremos nuestra opinión sobre lo que está ocurriendo o lo que va a pasar. ¿Es conveniente un nuevo incremento a esta altura del año? No, lo que pasa es que más allá de ser conveniente o no, nosotros tenemos la obligación de escuchar al sector y más aún en esta situación particular que se da en nuestra economía local y regional y nacional. Convengamos que el vértice o el norte que a ello le guía es sin duda el combustible. El combustible tuvo unos saltos fenomenales. También tenemos que hablar de cuando... y ahí volvemos a quién es el interesado. Porque el que alquila el auto, al propietario, al empresario, te habla del combustible, porque ellos son los que pagan el combustible. Ahora, el empresario, el dueño del auto, te habla no solo del combustible, sino que te habla del repuesto, de la cubierta, te habla de la recarga del matafuego, te habla de la verificación técnica. O sea, son todos elementos que ellos ponen a la hora de analizar la situación para poder sacar un costo. Nosotros lo que vamos a hacer es escucharlos a todos como corresponde y luego de esto vamos a reunirnos y, bueno, lógicamente, ya en la comisión veremos qué decisión se toma. Hablar de una decisión es extemporáneo. Hablar de un costo es, digamos, poco serio porque son varios los intereses y varias las presentaciones que hacen. ¿En qué tiempo se podría saber si aumenta o no y cuándo? Nosotros vamos, después de la audiencia pública, yo tengo que hacer el informe correspondiente, me acompaña el señor secretario de la comisión, el secretario del consejo, y, bueno, evaluado con ellos los informes correspondientes, analizamos la comisión y esperemos dar por lo menos un viso de cómo va a quedar la cosa antes de que termine la sesión ordinaria, que estamos cerquita, no quedan simplemente dos sesiones, así que... Pero hablar de un costo sería muy irresponsable de mi parte, atento a la cantidad de interesados e intereses y números que se manejan de acuerdo al interés en cuestión, ¿no? Nosotros hace rato que venimos opinando en ese sentido porque vos cabés que solicitar algo, tenés que traer buenos fundamentos. Nosotros como peón de TAISI siempre venimos por lo que nosotros pagamos, que es el combustible, que es el elemento vital para poder prestar servicio. Pero bueno, ojalá se dé y realmente se haga el estudio de costo para que... Esto no quede medio por ahí... que no sea creíble la solicitud. Es más para el ciudadano esto, más para el ciudadano. Pero hoy prácticamente salir a pedir un estudio de costo estaríamos hablando, como dijo uno de los que hablaron, que la tarifa, la bajada de bandera, tendría que estar casi el doble. Hoy, para que la gente sepa, ¿hoy cuánto está y a cuánto consideran ustedes que tendría que ir? Hoy está 27 pesos la bajada de bandera y 2,70 la ficha que cuadra. Nosotros gremialmente solicitamos 35 pesos la bajada de bandera, que sería un 30% y un 10% en la ficha. Igualmente, quedamos casi en un 50% para atrás de lo que debería costar una bajada de bandera, que es un litro de NASTA. Al haber en muy pocas estaciones de servicio la NASTA especial que se le dice, tenemos que ir a la premium, y la premium ya está pisando los 50 pesos. O sea que ahora en diciembre se aproxima otro 8%, y en enero otro 10%. O sea que estamos, vamos a pasar los 50 pesos. Entonces, también somos, pensamos en el usuario, es por eso que nos venimos a exigir lo que realmente corresponde. Sabemos que todo está cotizado en dólar, menos el sueldo de los trabajadores, que es el único que cotiza en pesos. Pero esto para nosotros, esta readecuación de tarifa, nosotros venimos a solicitarlo más para el beneficio del trabajador. ¿Cómo es esto de que ustedes absorben siempre el costo del combustible? ¿El empresario, dueño de taxi, no? ¿Cómo es? Esta es una modalidad que se usa prácticamente en todo el país. No, creeríamos ahora si viene trabajando en una ordenanza donde realmente se va a regularizar la dignidad del trabajador, en donde todos los trabajadores van a tener que estar en relación de dependencia. Y ahí sí, nosotros como gremio vamos a exigir lo que marca nuestro convenio, trabajar al 30%. Pero este aumento nosotros creemos que vamos a llegar íntegramente para el trabajador. Como primer punto, para amortiguar los incesantes aumentos que se produjeron después del aumento de mayo pasado. Y en segundo punto, como somos trabajadores, somos trabajadores, creo que somos merecedores también de cobrar el bono. Entonces nosotros creemos que nos corresponde. Es por eso que vamos a ver, vamos a buscar la normativa y la forma jurídica de firmar un acuerdo en que los propietarios no incrementen, ni tampoco las empresas, las comisiones de empresas. Entonces, por primera vez se le va a tener realmente en cuenta al trabajador en un aumento de tarifa, porque si no siempre es para el propietario y para el otro sector que sería la parte empresarial. ¿Los consumidores, cómo vienen los clientes? ¿Ha bajado la cantidad de gente que usa remises en estos últimos meses? ¿Se mantiene? ¿Cómo está? No, como todo. Como todo, hay una caída bastante grande, estamos hablando ya casi del 50%. Nos damos cuenta por la cantidad de trabajadores que van al gremio a reclamar trabajo enero de 3, 4 años, porque al no poder pagar, lo primero que hace el propietario es retenerte la unidad. Pero no se dan en cuenta que tienen un trabajador enero de 4, 5 años, que eso sí realmente tiene un costísimo muy alto para el empleador, que una vez que llega la carta de documento, lo vuelvan a llamar al trabajador y hacen un arreglo para poder continuar logrando. Pero también como hay, esto hay que destacar, también hay titulares que están cobrando 250, entre 250 y 300 pesos menos el alquiler de lo que estaban cobrando hace 4 o 5 meses. Nosotros también aconsejamos del 50-50, aconsejamos también que trabajen a convenio del 30%. O sea, hay titulares que le cobran de luna a viernes, sábado y domingo para el trabajador. O sea, hay un llamado de conciencia de que la situación, si vos no haces un sacrificio y querés tirarle todo el sacrificio al pedón, que por ahí tiene que estar 2 horas más, aparte de las 14 horas por día, quiere decir que no sos un buen empresario. Te estás fijando en tu número y después te quejas cuando los compañeros no llegan al alquiler y no te están llevando toda la plata. Entonces, se busca una equidad, un equilibrio para que las dos partes puedan cumplir, uno pueda generar como un precio y el otro también pueda llevar el sustento para la familia. ¿El usuario elige otro transporte? No, no, no. Por suerte, te digo, por ahí hemos tenido un breve atropello de los remises de Garupá, pero hemos hecho un trabajo en el cual hemos hecho un acuerdo que nosotros no vamos a buscar pasajeros a Garupá. Entonces, cada uno respetemos en el lugar donde estemos, porque si no, esto sería, si nosotros vamos para allá, estaríamos en un conflicto permanente. Y si vos ocupás un servicio que no esté habilitado, corres muchos riesgos. O sea, ante un accidente, no tener seguro a persona transportada, por ahorrarte unos pesos, a veces te va a salir mucho más caro. Entonces, es lo que nosotros por ahí le aconsejamos al usuario, que sean conscientes al momento de bajar, que lo barato sale caro. Camarra, y esto del NEA, digamos, ¿cómo estamos nosotros en comparación a las otras provincias? ¿Es más bajo, más alto, igual? Porque pedía que se igualen con las del NEA, por lo menos, la tarifa. Sí, si no, nosotros quisieramos ir a la de Corrientes. ¿Cuánto están Corrientes? 50 mangos, Chaco está 45. La más baja posada. La más baja posada. Yo te digo, imagina toda la tarifa, la ficha por cuaderno de Corrientes, la 3,80. En Chaco, 3,30. Ojalá pudiéramos ir, pero somos conscientes de que estamos en una ciudad fronteriza, donde cada uno se trata de rebuscar y buscar lo que menos se pueda sacar el bolsillo mejor, más la situación de la que estamos hoy. Yo te digo, es alarmante. Los compañeros de Santiago del Estero, San Luis, es impresionante. Nos llegan los 600, 700 pesos de recaudación en 14, 16, algunos hasta 18 horas. ¿Y acá? Mirá, acá dentro de todo, por ahí se me escapó también, nosotros estamos exigiendo a los propietarios un turno, un turno de 12 horas, donde por ahí para el compañero es muy holgado, porque está entre 4, 450 pesos. Entonces el compañero mismo está tomando conciencia también, que el alquilar es un negocio solo para el volvitario. Se aumenta en horario, se aumenta en recaudación y en el gasto de combustible. Entonces con las dos horas el compañero está tomando conciencia que eso es realmente lo que le está conveniendo hoy y realmente están asegurando por lo menos para llevar algo para la olla de la casa.